¡Hola! ¿Qué tal? Soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable. En Miami, particularmente este es un lugar llamado Hollywood, es lo más parecido que vi a lo que es Venice Beach en California, un lugar muy simpático. Hoy es miércoles, así que está tranquilo, un día excelente, con muchísimo viento. Te quiero mostrar el océano Atlántico. Me hace recordar las épocas en que yo hacía windsurf, cuando vivía en Hawái, cuando iba a la costa atlántica argentina, realmente muy lindo. Y acá me encuentro en pleno Estados Unidos, donde todo es una gran carta de ventas, y dentro de eso me encuentro este cartel, que dice, no sentarse aquí. Yo digo, esta gente, cuando puso ese cartel, ¿en qué estaba pensando? ¿No se dan cuenta que es una casi ofensa al cliente potencial? ¿No se dan cuenta que esto le resta ventas? Bueno, en fin, evidentemente no se dan cuenta. Creo que, o sea, con ver el local nos damos cuenta de que no se dan cuenta de muchas cosas. Lo que es la decoración, lo que es la cartelería. En fin, es un ejemplo de algo que yo te sugiero que no hagas en tu comercio. Ni implícita, ni explícitamente. O sea, tampoco lo hagas en tu sitio web. No des de ninguna manera un mensaje de, usted no es bienvenido. Porque eso te va a costar muy caro en ventas perdidas y en rentabilidad perdida también. Así que, bueno, eso es todo. Y para más información, puedes ingresar a nuestro sitio www.gestionempresarialrentable.com Nos vemos ahí.